No tienes que mostrarme el camino a tu corazón Yo conozco su entrada y su salida No tienes que mostrarme todo tu dolor Si no tengo que ver tus ojos para saber lo que has llorado por amor Y también sé que tú lo amas más que a mí Aun sabiendo que en mi palabra te pido que me ames Y no me sorprende poder verte aquí De rodillas pidiendo que él vuelva Tú sabes que no es difícil para mí Porque yo Soy el que quito lo que no hace falta Yo soy quien pone lo que te hace falta He visto cuando tú le escribes tantas cartas Jurando que lo necesitas y necesitas más de mí Y yo sé lo que no hace falta Yo soy quien pone lo que te hace falta Y para hablarme no hacen falta cartas Si yo estoy conmigo basta Permitir que en tu camino fueras libre para poder decidir Poner tu mirada y tu corazón en lo que quieras Yo solo miro desde afuera Y llora sin saber cuándo lloro yo Y sufre sin saber cuánto sufro yo No sabes que al final tu decisión Te obliga a una tristeza sin razones Pero siempre seré tu Dios El que siempre escucha tu voz Y si primero tú te fijas en mí No me ocuparé de ti Porque yo Soy el que quito lo que no hace falta Yo soy quien pone lo que te hace falta He visto cuando tú le escribes tantas cartas Jurando que lo necesitas y necesitas más de mí Y yo sé lo que no hace falta Yo soy quien pone lo que te hace falta Y para hablarme no hacen falta cartas Si yo estoy conmigo basta Cuántas veces tú le has dicho que lo amas tanto Hasta el punto de quebrarte en llanto Y no puedes verte lo que te cuido Y siempre hay tardes que cuentas conmigo Porque siempre seré tu Dios El que siempre escucha tu voz Y si primero tú te fijas en mí Yo me ocuparé de ti Pero siempre seré tu Dios El que siempre escucha tu voz Y si primero tú te fijas en mí Yo me ocuparé de ti Si yo me ocuparé de ti Si yo me ocuparé de ti Y yo me ocuparé de ti Gracias por ver el video.